Y la crisis en Venezuela es generalizada y afecta prácticamente a todas las esferas de la producción y los servicios. La nación suramericana ha reducido sus importaciones más de un 80% con respecto al pasado año y el gobierno propone que los comités locales de abastecimiento y producción repartan los alimentos. Luis Guardia tiene los detalles. El pueblo le reclama al gobierno de Nicolás Maduro sobre la crisis existente. La nación suramericana está en números rojos y la carestía es una constante prácticamente en todos los sectores de la economía venezolana. Estos en aquellos vacíos, en las farmacias, son prueba de la escasez de medicamentos que vive Venezuela. Es algo tan delicado que es lo sobre la salud y que no nada más aquí, porque sea una farmacia pequeña, porque sea una farmacia privada, sino que es a nivel de todas las farmacias. Según ha denunciado la Federación Médica Venezolana, la carestía de medicamentos y el material médico asciende al 95% en los hospitales, al 90% en las farmacias situadas en zonas rurales y al 80% en las radicadas en la ciudad capital. Entre las causas está el férreo control de las importaciones y la falta de divisas necesarias para reanimar la industria nacional. Están comprando aviones y no están comprando medicamentos. Con la compra de esos cinco aviones hubiesen resuelto mucho el problema de los medicamentos en Venezuela. O sea, para eso habían dólares y para nosotros, para los que sufrimos la escasez de comida, medicinas, no han dado ninguna solución efectiva hasta ahora. Los venezolanos se quejan de la mala calidad de los medicamentos que llegan desde Cuba, que en muchos casos, según dicen, tienen escaso periodo de vencimiento. Sin duda alguna que estamos hablando de medicamentos de tercera o cuarta línea, medicamentos clase C, clase D, medicamentos de muy mala calidad, medicamentos que no merecemos los venezolanos, que son los que están trayendo y están llegando a nuestro país. Estas imágenes aéreas del puerto de La Guaira, el más importante de Venezuela, son prueba de la escasez de las importaciones, que según las estadísticas, han disminuido un 80% en relación a las del pasado año. Eso es porque no hay las divisas necesarias, no se están vendiendo las divisas. El gobierno debe entender que la eliminación del control cambiario, la eliminación del control de precios, la eliminación de los controles laborales es lo que nos va a ayudar a nosotros a salir de esta crisis. Las colas para adquirir alimentos se han convertido en parte del diario Vivir del Pueblo Venezolano, que ahora recibirá, según anunció el gobierno, las bolsas con alimentos de los comités locales de abastecimiento y producción. Luis Guardia, Martín Noticias. Al mismo tiempo, el dirigente opositor venezolano Leopoldo López afirmó que la realización este año del referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro está por encima de cualquier conversación con el gobierno. Las declaraciones fueron a propósito del encuentro que sostuvo con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien sorpresivamente lo visitó en la cárcel militar de Ramo Verde en las afueras de Caracas.